Esta pregunta que es Marcelo Longobardi Longobardi se va de Radio Mitre Longobardi es el hombre más escuchado de la radiofonía argentina de la AM, creo que también de la FM ¿no? ¿me parece? Sí, sí, de toda la radio Es un monstruo Fabi, sí, es tremendo Es el llegar más alto de toda la radiofonía Lo tuvo durante 15 años reinado en Radio 10 y después siguió a Radio Mitre a partir del año 2013, con lo cual es un hombre que hace 25 años es lo más escuchado en la radiofonía Noticias que dan vuelta, circulan hablan de una posibilidad de que terminara su labor en Radio Mitre, él se apuró y dijo rápidamente, tengo un contrato por 5 años, hablando con la gente de Radio Mitre te dice, mira, la verdad que tiene contrato por 2 años y como suele pasar, los contratos todos los años se renuevan a fin de año, más allá de que vos tenés un contrato, renovás dinero, renovás condiciones de trabajo, renovás cambio de panel bueno, todo lo que pasa en las radios Lo cierto es que la interna con la nata ha de alguna manera subrayado cuestiones que se venían soslayando y que ahora están peor más allá del rating que obviamente le sonríe como decimos es el más alto hay cuestiones relacionadas al ego sobre todo y a cuestiones también del día a día por ejemplo el pase que protagonizaron tantos años y que se vio truncado hace poquitos días cuando la nata decidió quedarse en silencio porque le entregaba tarde el programa trajo como consecuencia que la radio levante ese pase todo viene al aire de última evitan estos cruces el problema es que el pase de la nata y Longobardi significaba para la emisora un ingreso de publicidad y facturación que se equiparaba con otros programas más chicos de la radio pero con programas importantes de la radio o sea que se pierde ahí una ganancia porque los dos están encaprichados como dos nenes de 5 años en sus egos cuando en realidad era algo que le rendía a la radio y que sigue en todo caso limando limando, limando relaciones que se van complicando como decíamos antes también el hecho de un Longobardi que obviamente como es primero y tiene la vaca atada sabe que lo van a escuchar igual pero también es bastante contradictorio hablar de la Argentina de los problemas de la Argentina desde Miami hace tanto tiempo y sin vuelta fechada entonces ¿cómo es? el editorialista más importante de la Argentina habla y habla del país que tanto critica sobre todo en cuanto sobre todo a la parte oficial desde Miami sí, eso eso a la gente de la radio le molesta a la gente de la radio cuando vino el tema de la negociación ahora de lo que estamos hablando de aparentemente habrían pedido un incremento de sueldo y como suele pasar dijeron pero bueno instalate acá claro lo quiere intermedir que haces en Miami él trabaja en la CNN y como decíamos ayer le hizo una entrevista a Maluma y va por otros lugares Longobar desde hace un tiempo por eso lo de Jaime Bailey también por eso lo de Jaime Bailey en ese programa él no hace cuestiones políticas sino que hace más arte hace entrevistas a gente que yo creo que él se da el gusto de la gente que quiere escuchar y quiere charlar él y va por eso lo de Jaime